Que venga el cantinero a servir, se me acabó el tequila Aquí en la cantina voy a estar, bebiéndome mis penas Si antes era un triunfador, hoy vivo derrotado En cuerpo y alma me entregué y solo me dejaron Estoy encadenado a mi dolor y yo no sé hasta cuándo A veces me reclama el corazón de amar por nada a cambio Voy a intentar cauterizar la herida que yo traigo Con salimón y tragos de tequila que ya me está faltando Se me acabó el tequila Que vengan a servirme por favor Hasta que yo la olvide o deje de latir mi corazón Se me acabó el tequila y a nadie yo le pido con pasión No voy a ser el último borracho Que sufra, llore y muera por amor Que venga el cantinero a servir, se me acabó el tequila Que venga el cantinero a servir, se me acabó el tequila ¿A dónde irá la que se fue? ¿Y qué juró quererme? Mal digo el tequila y a nadie yo le pido con pasión Mal digo el día en que la encontré Y que me enamoré No más para perderte Se me acabó el tequila Que vengan a servirme por favor Hasta que yo la olvide o deje de latir mi corazón Se me acabó el tequila y a nadie yo le pido con pasión No voy a ser el último borracho Que sufra y llore y muera por amor No voy a ser el último borracho Que sufra y llore y espalda Que se me acabó el tequila Sigo el делает No voy a ser el último borracho Se me acabó el tequila No voy a ser el último borracho Que sufra y llore y su fortale No voy a tener que vivir en la vida Si me acabó el tequila Gracias.